¡Suscríbete! ¡Gol! 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 De Escobar Imperial. Lo hizo Delfino Álvarez. Desbío de por medio. Malves. Hoy la consigue rápidamente a través de Delfino Álvarez, pero habrá que ver cómo continúa el partido. Viene Delfino para el segundo. Abajo. El remate, el rebote largo de arriba. Mirá vos, se pasó Salamá cuando buscaba el segundo Martínez. Ha hecho gestos de dolor, pero sí se ve un poco preocupado por esa pierna izquierda. Allí sale Mendoza, un segundo tarde, pero ganó. Complicado, arriesgó más de la cuenta. Y a correr para el otro lado con Mata, rebota Salamá. Otra vez para Mata, enganchó, le puede dar. Mata al arco. ¡Oh! Probó Víctor Alexi, mata, tiro de esquina. Pero muy bien, lo del cuadro de Cobán Imperial, recupera rápido. Le está costando mucho gravitar el medio campo de la serpiente. López con espacio, ojo que si lo dejan le pega, eh. López, le dejaron el espacio, López Rivas. Si lo dejan le pega, le pegó nomás, atento estuvo el arquero. Y es un... ...elocidad, Ochahita. Este es Denilson. Ochahita, enganchó, le quiere dar y le dio nomás Mendoza. Y la saca Flores. Se le movió la pelota, aparece en el camino a Mendoza. Se ha salvado Cobán. Buscando a su centenar. López al arco. Buscó un desvío. Y esto es saque desde el fondo. No, córner finalmente. Marcaba arco, después dio córner. Ojer, tiró de esquina. Eso es lo que hablamos de Yanderson, mirá el resorte que tiene. López con espacio, le puede dar López al arco. Rivas en dos tiempos. No estuvo mal, no le pegó bien, pero no estuvo mal. Porque mata... Centro para cuatro peces. Centro que va de Melfo Ramos. Ojo que le queda al varado para el empate. Que es, salvó el arquero. Espectacular Mendoza. Sosteniendo la victoria de Cobán Imperial. Tremendo. Aquí ataca Palma. Buena pelota para Gómez, para el empate. Gómez, el empate. Gómez, afuera. Palo y afuera, señoras y señores. Se lo ha perdido Coatepeque. Qué chance ha tenido el colombiano. Un sexto en la pelota. Juega Betancur. Ataca Coatepeque. Quiere el empate. Espera Gómez. También al varado. ¡Gol! ¡Gol! Recaudos con este equipo de Coatepeque que nunca baja su trazo. Centro de Aldana. El cabezazo de Moreira. ¡No, no, no! ¡Obsay! ¡Obsay de al varado! Jugamos tiempo adicionado. Hora convulsionada en Cobán. Aquí ataca Coatepeque. Mendoza y el rebote. No llega al varado. Igual es un fixture complicado. Sí. Centro de al varado. Moreira que rebotó. Le queda aquí a porra. Centro para Tales. ¡Gol! 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 ¡Tales! ¡Gol! 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 ¡Gracias!